qué tal mis gamers cómo están señores no quiero decir se los dije pero se los dije enero era un mes muy importante porque por fin iban a debutar la serie 40 super de envidia señores hay mucha gente por ahí que me dice así debieron haber salido al principio bueno ojalá pudieras decir lo mismo de radeon porque en este momento gracias a envidia todos los modelos de última generación de radeon automáticamente bajan de precio porque no pueden competir todo esto señores es gracias a la serie super de la serie 40 de envidia porque no creas que radeon va a bajar sus precios porque lisa le diga al equipo de marketing al equipo de ventas de radeon que hay que bajar los modelos porque hay que ayudar al pueblo hay gente que es tan estúpida que cree que eso pasa pero bueno prácticamente señores ayer ya vimos los benchmarks de la 40 70 super demostrando la superioridad sobre la rx 7800 xt bueno cuánto ha movido cuánto ha cimbrado estos benchmark de la primer tarjeta que ya salió al mercado que automáticamente radeon no le queda de otra que empezar a bajar sus precios porque porque radeon no puede competir acuérdate que radeon lo único que te está ofreciendo es el rasterizado no te está ofreciendo ninguno de los seis seis demás aspectos y ahora resulta señores que después de ver es que mira tienen que tienen que ver este slide por ejemplo de avatar frontiers of pandora un juego super esponsoreado de amd con este bloqueo asqueroso que está haciendo radeon donde de verdad en pleno 2024 me sorprende que exista gente tan resentida tan jodida y tan mediocre para aplaudir este tipo de bloqueos que no benefician en nada a la comunidad vale que podemos ver en avatar frontiers of pandora en 2k en ultra pues que la 40 70 super alcanza los 96.2 frames igualando a la rx 7900 xt que es una tarjeta que vale 150 dólares arriba es increíble lo que está pasando en estos momentos con la serie super y es que señores hay gente que se ha atrevido a escribirme a decirme que no que la rx 7800 xt sigue siendo superior superior en este caso a la 40 70 super bueno basta simplemente con venir a tom's hardware que no usa juegos esponsoreados de radeon por eso nos gustan los los benchmark de tom's hardware y podemos ver que nueve juegos en rasterización en 2k en ultra bueno la 40 70 super se mantiene en 113 frames en promedio mientras que la rx 7800 xt 104 frames estamos hablando de una ventaja del 10% en promedio acuérdate que en estos canales sectarios mediocres el ray tracing no vale la pena es que a mí no me gusta el ray tracing es que el puro músculo todos los argumentos mediocres que se tienen que utilizar argumentos sectarios de fanáticos mediocres para seguir aplaudiendo simplemente el rasterizado de radeon cuando ya tenemos casi 4 o 5 años con la tecnología rtx bueno 6 juegos en 2k señores en ultra la 40 70 super fácilmente supera a la rx 7900 xt en ray tracing ya se los he dicho señores las personas que critican el ray tracing es porque no han tenido ni siquiera la experiencia de poder experimentar un juego en ray tracing ya lo vimos con con alan wake por ejemplo señores ya lo hemos visto con cyberpunk de verdad es una delicia poder disfrutar un juego con dlss y aparte con ray tracing porque estas son las cosas ya sabes que no se dicen dlss 3.5 de nvidia no solamente tiene mayor calidad sino también beneficia tecnologías como el ray tracing y aumenta la calidad pero esto no te lo van a decir en los canales sectarios de amd y de radeon donde les encanta engañar a la gente y donde la gente engañada de estos canales viene a llorar a mi canal a decirme que no que no es cierto que nosotros engañamos a la comunidad chicos recibo cientos de mensajes al mes de agradecimiento por el nivel de información señores no hay no tenemos ninguna conveniencia con ninguna marca ni de envidia ni de radeon ya hicimos la crítica para la 30 50 de 6 gigas que sale en febrero de este año que realmente no es una tarjeta que nosotros podamos recomendar para el gamer promedio para el gamer que quiera jugar en calidad alta en calidad ultra en full hd las cosas señores como son pero de verdad me queda claro que radeon está temblando y está empezando a bajar sus precios porque simplemente no puede competir se los dije radeon muy difícilmente va a sacar modelos refresh porque ya tiene muchos conflictos de precios en sus tarjetas gráficas y esto es debido a la mala arquitectura y también al grave problema de la serie 7000 de radeon que no logra generar una diferencia integral llamémoslo de esta manera entonces lo único que le queda radeon es bajar a los precios ahora lo increíble es que vieron vieron el performance de la 40 70 super y ya están empezando a bajar los precios hasta de su gama más alta así en estos momentos tiembla radeon pero al final la comunidad se beneficia sea comunidad de radeon sea comunidad de envidia ambas comunidades se benefician porque los precios se mejoran sobre todo por ejemplo lo vamos a ver más adelante con la 40 70 ti super si estás interesado en una 40 70 ti espera a que salgan los benchmarks que salgan los reviews y lo mismo de radeon la rx 7800 xt señores va a tener que bajar de precio no pueden competir contra envidia en este momento radeon tiembla señores como gelatina esto era algo que ya se esperaba lo curioso es como se le exige que los refresh de envidia debieron ser los originales pero curiosamente del lado de radeon no hay esta crítica porque porque lamentablemente hay mucho fanático mediocre que no tiene dignidad que no puede analizar los datos duros y así como le exigen envidia muy curiosamente no le exigen a radeon bueno señores así las cosas el día de hoy nos vemos hasta el siguiente vídeo